Lupita Jones tomó la decisión de bajarse del barco antes de que este siquiera zarpara. Tras ver que de plano perdería su candidatura, Lupita Jones está buscando reclamar su trono. El mexicana universal, a pesar de que la actual Miss Universo Andrea Mesa dejó bastante demostrado que Lupita ya ni siquiera es necesaria en el certamen. Desde hace dos décadas Lupita Jones ha sido la encargada de mexicana universal y aunque ni siquiera han sido las elecciones, ella vio que de plano no iba a ganar. Por esta razón ahora busca reclamar su lugar histórico. Después de que Lupita Jones dejara a su suerte a Andrea Mesa por disque buscar la gubernatura de Baja California, Lupita no contaba con la que la oriunda de Chihuahua se alzaría a lo grande con este triunfo universal. Esto vaya que le complicó la existencia en la dirección de mexicana universal, pues las personas se dieron cuenta que ella ya no es necesaria. Mientras que Lupita Jones descuidaba su changarro por querer ser gobernadora de su estado natal, la realidad sí que le dio fuerte en la cara. De acuerdo con las últimas encuestas, la ex Miss Universo no tiene nada de posibilidades de ganar. Entonces, anticipando su muy contundente derrota, Lupita prácticamente ya abandonó su candidatura. Y antes de que la declaren oficialmente perdedora, ella adelantó la designación de la nueva representante de México en Miss Universo y fue elegida por su propio dedo. Este movimiento tuvo como objetivo bastante rápido que la representante, Deborah Halal, siga las órdenes de Lupita Jones, fielmente, logrando alejar todas las especulaciones y rumores que casi casi estaban exigiendo el relevo de Lupita Jones en su puesto. Deborah Halal es Miss Sinaloa 2019. Ella quedó en el segundo lugar detrás de Andrea Mesa y siempre fue el plan B de Lupita Jones, en caso de que Andrea Mesa se le pusiera al tú por tú. Por esta razón, ya no hay poder humano que la quiten de Mexicana Universal, al menos en este 2021. Si bien desde un principio se dijo que Lupita Jones no era nada cercana a Andrea Mesa, la designación anticipada de Halal sí fue muy señalada. Pues es que no ha pasado ni siquiera un mes desde que Andrea Mesa ganó Miss Universo. Ella ni siquiera ha tenido chance de regresar a nuestro país para que festejemos a lo grande. Ya contando con el apoyo de Halal, Lupita Jones volverá a hacer y deshacer lo que se le venga en gana en Mexicana Universal, como lo viene haciendo cada año desde hace más de dos décadas. Lo que se sabe es que realmente a Lupita Jones le vale un cacahuate el triunfo de la sinaloense, ya que difícilmente México gane consecutivamente la corona de Miss Universo. Ahora que Lupita Jones vio que la candidatura a gobernadora no era ningún chiste y que de plano ella ni pa'l circo estaba, ahora sí quiso regresar con todo a Mexicana Universal. Ella quiere dejar bien en claro quién es la que manda, por lo tanto adelantó la designación y puso el dedo en la actual Miss Sinaloa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.